Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes de la provincia. Bueno, en las últimas 24 horas de las 619 muestras procesadas, de ellas 17 fueron positivas, correspondiendo 12 a la transmisión autóctona y 5 a casos importados, de 5 viajeros procedentes de Rusia. Los casos pertenecen al municipio de Bayamo con 11 casos, Río Cauto con 2, Guisa 2 más 1 y Voyarriba 1. De los casos de Bayamo, 5 son importados procedentes de Rusia, como dije anteriormente. La tasa en los últimos 15 días, Bayamo acumula ya una tasa de 132,6 por cada 100.000 nacidos vivos. Ha ido en estas últimas semanas, ha ido decreciendo esta tasa porque ha ido disminuyendo el número de casos en Bayamo, lo cual, bueno, siempre, como siempre digo, no nos puede alentar, ¿no? O sea, que no vamos a mirar tanto el numerito. En este caso, tenemos ya ingresados en la provincia 1.805 pacientes. Es decir, que a pesar de que hemos disminuido el número de reportes positivos, sí hemos incrementado el número de pacientes ingresados, ya que estamos ingresando contactos de casos confirmados y contactos de casos sospechosos. Hoy tenemos confirmados en la provincia 186 casos dentro de la provincia y 3 en Santiago de Cuba. Tenemos una cifra hoy de 423 casos sospechosos. Como dije anteriormente, esto justifica el incremento del número de casos confirmados. ¿Por qué? Porque sí hemos continuado con la pesquisa activa y la búsqueda activa de los casos y por eso es que se nos incrementa el número de casos sospechosos hoy hospitalizados con 423. Y tenemos 1.083 contactos ingresados. Y viajeros hoy estamos vigilando 113 viajeros. La provincia acumula ya un total de 5.200 casos. De ellos, 4.976 son autóctonos y 224 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya 576. En el día hoy fueron un casito del caso hoy de los 11. Un caso fue de la edad pediátrica y activo tenemos 22. Todos evolucionando satisfactoriamente. Tuvimos en las últimas 24 horas 166 altas y ya tenemos recuperados 4.987 pacientes. Tenemos el reporte de un grave y un crítico en la categoría de sospechosos. Es decir, que estamos en espera del resultado de ese PCR. Que están estables pero con el reporte de grave y de crítico. Y en vigilancia intensiva tenemos 36 pacientes. Y bueno, acumulamos 14 fallecidos ya en lo que va de epidemia acá en la provincia. Esta es hoy la situación y como siempre hago referencia, a pesar de que el número es inferior a las cifras del día de ayer y que si miramos el numerito así solo pudiéramos pensar que está la situación resuelta en la provincia pero bueno, no podemos confiarnos, no podemos llamarnos a engaños. Repito, hay un grupo importante de pacientes sospechosos en espera de resultados que pudiera en el día de mañana esta cifra pudiera variar y pudiéramos duplicar o triplicar las cifras. Por eso no podemos confiarnos, hay que continuar con la disciplina, con la responsabilidad. Tenemos que mantener todos los cuidados, mantenernos alerta y pensar que bueno, que existe el peligro, que todavía no estamos libres de la COVID. Bien, muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud sobre la situación epidemiológica. Volveremos en un segundo momento del programa pero dedicado solamente a Bayamo por seguir siendo el epicentro de la pandemia en nuestra provincia. Hacemos una pausa. Gracias.